En este video realizaremos la configuración de nuestro WhatsApp Business con la información del catálogo, de la empresa, los grupos de difusión, las etiquetas. Para iniciar comenzaremos dando clic en la parte superior derecha en donde están los puntitos y damos clic en herramientas para la empresa. Entonces ingresamos a perfil de empresa y vamos a colocar una foto de nuestro negocio con nuestro logo o bien una foto personal que sea profesional. Enseguida configuramos el nombre de nuestra empresa. En este caso yo coloqué con Hermes. Damos OK. El siguiente paso es colocar a qué nos dedicamos. Nosotros ofrecemos soluciones de energía renovable y nos permite ingresar hasta 481 caracteres. Una vez que lo hayamos hecho colocamos guardar y el siguiente paso es nuestro giro. Nosotros somos una empresa de energía solar, pero podemos elegir entre varias opciones. Y guardamos. Siguiente paso es colocar la dirección de nuestro negocio. Puedes hacerlo de manera manual o bien utilizar la ubicación en el mapa. Guardamos. Los horarios. Para configurar los horarios, únicamente ingresas y puedes seleccionar los días en los que tú laboras y los horarios. Puedes añadir varios horarios. En este caso, con Hermes labora, de lunes a viernes de 8.30 a 5.30 pm. Y damos guardar. Después ingresaremos nuestro correo electrónico, el cual tiene que ser exclusivamente para tu negocio. Puede ser, de preferencia, una cuenta de Gmail, ya que trabaja mejor con la aplicación. Lo guardamos. Colocamos también una dirección de sitio web en caso de tenerlo. Si no, lo podemos dejar en blanco. Guardamos. En esta parte tenemos ya todo configurado. Regresamos. Y para el catálogo, tenemos que tener ya descargadas en nuestra galería las imágenes de los productos que vamos a colocar. Yo tengo descargada ya una, en el que estoy colocando mi panel Solar Sharp de 340, el cual lo tengo en .30 dólares por Watt masiva, y estoy colocando la liga para la descarga de la ficha técnica. Y regresamos. En este botón podemos modificar y editar la información que ya hemos colocado. Podemos agregar cuantas imágenes o productos nosotros tengamos. Incluso colocar nuestro catálogo. Regresamos. Los mensajes de bienvenida. Los mensajes de bienvenida se utilizan cuando son clientes nuevos. Personas que te escriben por primera vez y que no tienes agregados a tus contactos. Entonces, vamos a activarlo. Y creamos el mensaje de bienvenida. En este caso, gracias por comunicarte con Conermex. ¿Cómo podemos ayudarte? Mi nombre es Lidia Medina y le damos OK. Cada que un contacto nuevo te envíe un mensaje, este mensaje va a ser enviado a este destinatario. Regresamos. Mensaje de ausencia. De igual manera, lo activamos en la parte superior para que esté en color verde y responde automáticamente cuando no estás activo. Lo vamos a configurar. Gracias por tu mensaje. En este momento no podemos responder, pero lo haremos lo antes posible. Damos OK. ¿Enviar en qué horario? Enviar siempre. O un horario personalizado o fuera del horario comercial. En este caso, yo lo voy a colocar fuera del horario comercial. Es exclusivo para los que no están entre tus contactos. Respuestas rápidas. Las respuestas rápidas nos ayudan para responder de manera eficiente y rápida los mensajes. Por ejemplo, Yo ya tengo creada una que dice el precio del panel SHARP de 340 es de .30 dólares por watt más IVA. Lo guardamos, pero puedo generar otra que diga Atajo de la palabra, podemos usar batería, mensaje de respuesta. Batería Conner, 31H Y guardamos. Más adelante les voy a enseñar cómo utilizarlos en un mensaje. Regresamos. Etiquetas. Las etiquetas nos ayudan para identificar a nuestros contactos. Yo tengo ya personalizados una etiqueta en color azul para las vendedoras, El amarillo para mercadotecnia, un naranja para el cliente nuevo, verde para cotización entregada Y otro verde para pedido finalizado. Los podemos modificar de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, damos clic en los tres puntitos y dice editar etiqueta. Aquí en el nombre yo le puedo poner, por ejemplo, En lugar de pedido finalizado, le ponemos Pedido entregado Y lo guardo. Ahora, quiero cambiar el color. Le vamos a poner Un color morado Y ya lo tengo guardado. Enseguida les explico Cómo Catalogar a los clientes por medio de las etiquetas Como verán ustedes, yo ya tengo aquí Identificados algunos contactos con unas etiquetas Lo único que vamos a hacer Es dar clic En la fotografía del contacto Y en la parte superior Aparecen los íconos de etiqueta Damos clic En este caso está asignado como mercadotecnia Pero Puedo cambiarlo A cliente nuevo Guardamos Y como verán Se ha cambiado el color de la etiqueta Yo la voy a regresar A su etiqueta De mercadotecnia Para no confundirme Lo guardo Y listo Tengo asignados en color azul Que son las etiquetas de las vendedoras En color verde Una cotización Que ya fue enviada Y de esta manera Nosotros podemos Administrar a nuestros clientes Conforme al color De la etiqueta Ahora ¿Qué pasa con los grupos? Tenemos grupos de difusión Y grupos Normales Como los que estamos acostumbrados a utilizar En WhatsApp El nuevo grupo Es Normal Agregamos Hasta 256 personas Que van a saber Que están en ese grupo Y cuando les mandemos La información Les va a llegar A todos En ese momento Pero todos Van a saber Quien está en ese grupo Sin embargo Si hacemos una nueva difusión Los contactos que tengamos En este grupo No van a saber Quien más está agregado Vamos a crear uno Vamos a agregar A las vendedoras Fanny Álvarez Y vamos a agregar A marketing Y le damos En la palomita verde Como verán Aquí ya lo cree Tiene En la parte Superior Izquierda Una bocinita Que está El icono del grupo De esta manera Nosotros nos damos cuenta Que es una lista De difusión En este caso Van a llegar Los mensajes Que nosotros enviamos Pero de manera Individual Masiva Pero individual Los otros integrantes Del grupo No van a saber Quien más Forma parte De este Podemos agregarle Una etiqueta Creamos nueva etiqueta Y le ponemos Promociones de mayo Y guardamos Esta es una manera Muy fácil De enviar Información Masiva Para no tener Que estar Enviándole A cada uno De nuestros Contactos Entonces Creamos una lista De difusión Y se pueden Enviar Hasta 256 Contactos Hay que Agregarlos De manera manual Pero bueno Eso solo será La primera vez Ya después Es muy fácil Utilizarlos Ahora Les iba A platicar Acerca de las Respuestas Rápidas ¿Cómo se usan? Muy bien Lo primero Que tenemos Que hacer Es Colocar Un slash Al inicio De nuestra Conversación Y se van A desplegar Las respuestas Rápidas Que ya tenemos Nosotros Cargadas Entonces Lo único Que vamos a hacer Es seleccionarlos Y lo mandamos De esta manera Llega La información Yo lo hice En un Grupo De difusión Los demás Integrantes No van a saber Que les llegaron A las otras Personas Y estoy Dando Información Para todas Las personas Que yo Necesito Que les llegue Esa Información Y Prácticamente Eso es Todo Es muy Fácil De usar La aplicación Es como Un whatsapp Normal Podemos ver Nuestros estados Nuestras llamadas Podemos Modificar Los contactos Tal cual Lo hemos Trabajado Con un Whatsapp Normal Si necesitan Ayuda Personalizada Por favor No duden En buscarme Ya conocen Mis datos Y estamos Para servirles Gracias